Puro Chile Y tu campo de flores por la luz Es la copia feliz de Leré Madrejosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que promete el futuro es de ador Y ese mar que tranquilo te baña Que promete el futuro es de ador Dulce patria recibe los monos Porque Chile los alas duró Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión 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 O el asilo contra la opresión